Pues que respeto yo los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño, del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte, se sabe. Además yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente. Entonces no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre van a haber inconformidades. No vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un gobierno completamente honesto. Hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque en estos casos los que critican, pues muchas veces no tienen autoridad moral. Y como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque es una especie de enajenación. O sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos. Pero se sienten como con licencia para robar, solo por su estrato o su clase. Entonces hay que ser mucho, muy objetivos. Y no hacer señalamientos a la ligera o levantar falsos testimonios.